Música ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo en el canal de León o Enamorado y nuevamente vamos a estar viendo el episodio de Bleach ayer no pude, fue un día bastante ocupado pero hoy domingo vamos a finalmente reaccionar al episodio realmente no me spoileé nada gracias a Dios y lo único que me spoileé fueron algunas miniaturas que hay en YouTube de las personas haciendo la reacción pero lo que estaba en la reacción eran cosas que yo ya sabía porque son cosas que ocurren en el manga así que cosas nuevas del anime no me he spoileado absolutamente nada así que vamos de una buena vez gente a ver el nuevo episodio matar al rey en 1, 2, 3 que subió el opening a YouTube con una calidad de audio asquerosa ¡Wow! ¡Uh! ¡Alto! ¿Qué? Ese es Yuha, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Y lo mandó como un bebé? De ahí lo desmembraron ¿Pero quién era ese? ¡Alto! ¿Está quedando implicado que el rey envió a Yuha de regreso como un bebé? ¿Por qué salió Ichigo ahí? ¿Huh? ¿Huh? Todo esto es nuevo Todo esto es nuevo Eso sería muy chistoso porque esa implicación de que el rey mandó a Yuha como un bebé a la tierra es como decir o sea, lo hace incluso más parecido a Jesucristo ya de por sí había la comparación porque su nombre se supone que tiene que rimar como Jehová ¿No? O Yahvé o algo así la referencia es esa ¿No? Aparte es el Hijo de Dios y ahora que te están enseñando esa escena donde lo envía como un bebé a la tierra es muy interesante Me pregunto si lo hizo el rey como castigo o si fue el mismo rey que lo hizo o fue alguien más Esta música es como de película de miedo como de película de Jason ¿Cómo iré? Esa música es de Jason What the fuck? La música está desquiciadísima Muy interesante todo lo que enseñaron ahí al inicio eso es nuevo eso no lo habían mostrado y ahí vemos es que me pregunto si es el rey o no es el rey ¿No? O sea, está como extraño porque también te muestran mostraron eso cuando te estaban contando la... o bueno, más o menos queriendo contar la historia de cuando desmembraron al rey ¿No? las familias nobles pero estuvo interesante porque cuando salió el rey luego salió la cara de Ichigo que lo cubrió ¿No? y eso también está aludiendo a algo que se dijo en la novela de Can't Fear Your Own World donde creo que es Ichibei que está hablando con Shunsui de que Ichigo pudo haber sido el reemplazo del rey espíritu si el rey espíritu moría ¿No? que bueno como termina el arco pues no es el caso ¿No? Ichigo pues sigue con su vida normal no tiene que quedarse ahí pero él era el reemplazo en todo caso de que no hubiera con qué reemplazarlo ¿No? y más que nada por eso Shunsui ya estaba como al tanto de esto y por eso le dio los tickets a los amigos de Ichigo no tanto porque pensaran de que Ichigo se iba a morir sino de que pensaba de que Ichigo no iba a poder regresar a la sociedad de alma así que me encanta que por fin Kubo está explorando qué quiso decir con eso ¿No? A ver ¿Qué es? ¿Cómo se desenvuelve esto? Esto no sucede Esto con Ichigo afuera del palacio no sucede esto es nuevo Oh no me digas que van a estar peleando en las islas de los cinco miembros del escuadrón cero ¡Oh! ¡Aaah! ¡Fua! Miren la calidad del dibujo de estas escenas Ok contenido nuevo todo esto esta pelea no existe en el manga ¡Uy! ¿Ese relámpago? ¡Uh! ¿Qué hizo ahí? Se protegió con un Getsuga Tensho ¡Wow! ¡Wow! Esto es una pelea de Dragon Ball La misma técnica no funcionará dos veces con un Caballero del Zodiaco Yuha Baja Esto está muy épico ¿Eh? Esto está muy épico No tengo palabras Además ¡Wow! Es que vean esas tomas son tomas muy grandiosas Ah pero era Yuha yo pensé que era Ichigo ¡Wow! ¡Vean esa toma! ¡Vean esa toma también! ¡Vean todas las tomas! ¡What! ¡Wow! Lo disparó de regreso al al palacio Adonaius lo vio todo creo que esta es la primera vez que le dan un nombre al rey espíritu Adonaius o como se diga eso ¿no? Lo voy a decir como lo escuché Adonaius porque no sé cómo leer eso ¡Oh! Orihime ¡Oh! Muy bien Bien hecho Buena manera de incluir a Orihime Recuerden que Orihime se va a la batalla final con Yuha junto con Ichigo solo ellos dos y le logra bloquear unos buenos ataques a Yuha y ya Yuha ultra recontramamado de poder ¿no? Así que me me gusta cómo incluyeron a Orihime desde ahorita en la batalla Esto va a salir muy mal Esto va a salir muy mal Ichigo ¡Ah! Oh wow Eso no lo dijeron en el manga Eso tiene mucho sentido Eso está muy bien Aplauso Eso está muy bien Una oración o unas cuantas palabras cambian muchas cosas Tenía que utilizar a Ichigo a la fuerza porque Ichigo es un fenómeno Porque Ichigo tiene raza Shinigami Hollow Fullbringer Arrancar todo ¿no? Yo no sé por qué díganme si estoy loco pero yo siento que muchos momentos de esta temporada son como momentos bíblicos ¿no? Siento que son momentos así apocalípticos de holy shit de aquí va a acabar todo Muchos momentos de esta serie bueno específicamente de este arco ¿no? Se sienten como momentos muy épicos como algo que estarías leyendo en el libro de Apocalipsis ¿no? O perdón en el libro de la Revelación Así o sea como como cosas muy proféticas como como los fin el fin del mundo en las mitologías o algo así ¿no? O sea se siente muy épico Especialmente cuando empiezas a ver de que los Quincy son ángeles Yuha es Jesús y literalmente acabamos de matar al dios de este mundo ¿no? O sea si te pones a decirlo en palabras es como ha hay muchas cosas muy fuertes ocurriendo en esta serie en este momento ¿no? Y ahorita estamos presenciando el final de los tres planos de existencia ¿no? Entonces se me hace preguntarme ¿qué va a ocurrir en el arco del infierno? A mí no me molestaría que no fuera algo tan grande ¿no? O sea no quisiera que hicieran algo tipo que vamos a hacer un arco aún más épico que este de la guerra ¿no? Yo creo que no hay necesidad de intentar superar eso Yo fui tú pronto tú serás yo ruego ruego porque las vidas que cargues no te agobien El brazo oscuro ¡Muy bien! Ok Excelentísimo episodio contenido nuevo mezclado con contenido canónico que hace que todo sea aún mejor Me encantó Este fue un muy buen episodio Me parece mejor que el anterior también pero pues ya saben el anterior tenía nueve minutos de recapitulación ¿no? Resumen de lo que ocurrió en el episodio anterior o en el último de la temporada 2 Pero esto estaba excelentísimo Me encantó todo lo que añadieron en cuestión de acción estuvo perfecto y solo esa oración que añadieron de necesitaba a Ichigo para romper el sello del rey porque Ichigo tiene a todas las razas dentro de sí mismo o sea finalmente eso tiene un propósito porque antes solo era como que todos ellos viven en Ichigo pero no es tan importante ahora ya es como ok ese detalle es muy importante ahora porque era lo que Yuha necesitaba para poder finalmente matar al rey ¿no? super interesante y también lo que mostraron al inicio ¿no? que solo fueron escenas sin diálogo donde podemos ver que no sé si el rey o alguien mandó a Yuha a la tierra como un bebé y ahí nacieron los Quincy's y lo que sea ¿no? y también vimos un poquito de cuando lo desmembraron vimos unas patas y unas manos ahí sueltas fue perfecto fue un episodio muy pero muy bueno y hasta aquí dejamos este video gente espero les haya gustado díganme que pensaron de este episodio ahí abajo en los comentarios yo fui el enamorado y los estaré viendo en el siguiente video bye